Amigos, les llamo nuevamente el profesor Héctor Lerín para dar seguimiento a este tema del bloque anunciado por el presidente para destruir las noticias falsas que se llama ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Ya informamos que ese chayotero, Raimundo Rivaparacio, yo les confieso, alguna vez me sorprendía cómo tenía un nivel de información que yo estaba completamente seguro que solamente se la podía dar el CISEN o la CIA, ¿verdad? Estos tipos de personas ya vimos también cómo han abrevado, no solamente él, sino otras gentes seguramente importantes que van a seguir saliendo me refiero a López Dóriga, a López de Mola, a Broso, cómo han venido siguiendo a ese multiasesino, a ese homicida, a ese genocida brazo derecho de Hitler, ¿verdad? Que ayudó a asesinar a millones y millones de personas en Alemania engañándolas y desinformándolas con un montón de cuestiones y fíjese que recientemente se ha empezado a manejar la especie y también el engaño llevándose, por ejemplo, acusando al gobierno de que ha escondido las medicinas para los niños con cáncer es una verdadera idiotez, a ningún gobierno se le ocurriría semejante cosa el problema de las medicinas se debe básicamente a que los laboratorios más grandes del mundo han estado dedicados a trabajar con el asunto del COVID y eso desde luego ha impactado sobre la distribución de las medicinas que por cierto ya la mayoría ya se consiguieron en el mundo, ojo y también ¿por qué México se lanzó a conseguirse en el mundo? por una razón, porque aquí cuatro o cinco laboratorios monopolizados por priistas tenían controlado la venta al gobierno Manlio Fabio Bertrones y su empresa Xavi Emilio Gamboa Patrón, Miguel Osorichón dice que empresas priistas, ¿verdad? que tenían acaparado este asunto ellos son los que están detrás de todo este escándalo que se ha estado haciendo ahora con relación a los niños con cáncer y claro, este asunto cualquiera lo entiende es de consideración miren, si hablamos de genocidio, ahí están los 43 de Adiotzinapa que fueron asesinados, es una conspiración para cometer un crimen los niños de Veracruz que engañó Javier Duarte que les hicieron creer que les ponían medicina y no era tal los 500 periodistas asesinados por Salinas por favor, miren ustedes queremos saber qué cosa es genocidio fíjense, los siguientes actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente al grupo nacional étnico, racial o religioso someter deliberadamente al grupo a condiciones de existencia calculada para lograr su destrucción física o parcial completa en fin, eso es que hay intención deliberada México en la net, arroba la nota como va